Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche en especial. Este 5 de diciembre del 2020 vamos a tener una bella noche literaria que hemos titulado Al vuelo de las mariposas. Bienvenidos todos ustedes a nombre de la Red de Poetas de México y la revista digital Poetas sin Fronteras les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Nuestra primera invitada del día de hoy es nuestra amiga de México, Alicia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alicia. Me llamo Alicia Flores y soy de México, de Veracruz. Viendo el fondo de las mariposas monarca que pusiste como motivo, Ramón, voy a leer un poema que se llama Ollamel de Otoño. Entre muros cóncavos tu lejano tronco, trazuda en sus venas, sabia fermentada. Áfonos aromas que oradan un túnel por los que trasciendo la pétrea montaña. Ollamel de Ollamel de Otoño, de corteza oscura. Ya no eres arbusto, ni yo soy crisálida, pero aún quiero cubrir tus ramas desnudas con besos, follaje, mis trémulas alas. Cáliz de madera con vino del bosque, brújula de un vuelo sin tiempo o distancia. Soy frágil, pequeña, mas voy a dotarte de un estío suntuoso con hojas doradas. Aunque no eres aire que eleva mi vuelo, tú elevas mi aire y me vuelves ráfaga. Y aunque tu esencia nunca ha escrito versos, en verso te tornas moviendo mis alas. Ha guiado el camino tu ente resinoso, que exhala su aroma con notas serranas. Tiendeme los brazos, ollamel de otoño. Por fin he llegado. Soy yo, tu monarca. Y me da chance de leer un poema que se llama Converso. Quisiera que lograra con mis versos convertir a verbos todos los adjetivos. Eliminar los quisieras subjetivos y concretar yo quiero a su reverso. Yo quiero pues tener el rostro terso, el cuerpo firme, el modo combativo. Para convencerte de que vivas donde vivo y volverte eje central de mi universo. Yo quiero ser sonido cuando escuchas, a la misma hora ver la luz de tus mañanas. Sentir el viento que simbra tus ventanas, poder ser tu escudo cuando luchas. Y quiero ser el motivo por qué cantas, conocer el ideal al que te entregas. Que por mí te apresures cuando llegas, escuchar tus historias. Tantas, tantas, como las mil y una que cuentas cerezada. Ver tus lágrimas contadas y de gozo. Ser tu hogar, tu refugio, tu reposo. Yo quiero arropar tus madrugadas. Y a mi arcaica fe verte converso. O yo rendirle culto a tus deidades. Pero juntos afrontar las realidades que nos esperan al fin de estos esfuerzos. Pero no puedes dar lo que no tienes. Ni amor y tiempo a hacerlos retroactivos. De modo que solo te doy lo que te escribo. En esta fecha feliz, mis parabienes. Que a los que quieres tú, hago extensivo. Que sigas dando y recibiendo bienes. Que te encuentres sano y muy activo. Que haya quien te despida en los andenes. Y quien se regocije con tu arribo. Sigue siendo feliz. Tú nunca penas. Y hazle al mundo un favor. Mantente vivo. Creo que ahí se acabó mi tiempo, ¿verdad? Gracias, maestra. Muy, muy bello. Gracias. Y realmente ese vuelo de las mariposas le va a llegar al corazón de quien tú se lo has enviado. Gracias. Y continuamos con nuestra amiga Heidi. Hola, buenas noches. Yo voy a leer un poema de una amiga que conocí hace mucho tiempo en Sonora. Ella estaba pasando por un momento muy difícil en su relación. Y yo creo que aquí lo transmite muy bien. El poema se llama Despedida. Verte sonreír, deleite sagrado. Cuidar tu sueño, sin duda, la más dulce de las canonjías. Brillante y efímero espejismo. Trascendiste marzo y sus colores para pintar noviembre con el recuerdo de tus besos. Me quedé con un poema medio terminar, aquel de los besos muchos, muchísimos, por todos lados. Me quedé con mi vientre vacío, vacío de ti. Me quedé con los paseos que no sucedieron, con tu nombre escrito en todos lados. Entonces, pasaré diciembre sin ti, sin tu voz que aligera mis sentidos, sin tu mirada inquisitiva, brillante y parcimoniosa. Y eme aquí, esperando impaciente una palabra, un encuentro, tal vez casual, por piedad, una mirada. Dejaré de extrañarte como el amor de mi vida y firmaré estas líneas con otro nombre, un nombre que nadie encuentre. No quiero testigos de mis últimas letras para ti. Este es el poema que me... En esta ocasión. Y bueno, si me permiten, ahora voy a leer uno mío. Uno que es especial, también bueno, como todos, ¿no? Este es de un amor, un amor platónico. Un amor de esos prácticamente irreales. Se llama Festival de Flores Parados. No pido el sol, ni luna. Ilumíname tú como un beso. Que derrita mis sentidos, sostenga mis latidos. Y del amor se mantenga obseso. Todos los días, en mis ensueños, recorro tu piel aspirando tu perfume. Conozco tus anhelos, los fundo con los míos. Y en nuestros crispados cuerpos, en el alto ímpetu, una pócima tibia en tu cuerpo se presume. Así, construimos el amor, el más alto en la escala de Moos. Lo veremos entre paisajes de todos los colores, tan dulce como el néctar de nardo fresco, tan sublime como el incienso que se eleva exenso, y tan hermoso como un festival de flores. Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Heidi. ¿Sabías tú que en algunas ocasiones los poetas construyen sus versos al ritmo del vuelo de mariposa? Tú lo has hecho. Seguramente que sí. Muchas gracias. Tú lo has hecho y lo has hecho muy bonito. Gracias. Ay, gracias. Qué hermoso. Y continuamos con nuestro amigo Ángel de México también. Buenas noches nuevamente. Saludos a todos. Quisiera comenzar comentando un pequeño pensamiento de mi autoría. Si me lo permiten, se llama Coordinadas de Duerme Vela. Lo escribí hace poco. Comenzamos. Coordinadas de Duerme Vela. Mi tiempo no tiene manecillas. Dejé de correr directo a casa. Encontré puntos ciegos en la caminata. Para descansar sobre geometrías rumorosas, dejé de escuchar lluvias cansadas y sin ruta. Las lluvias eran silueta galopante y mapa. No poseo ni los ángulos de esta habitación. Y por ratos, olvido apagar la luz. Descubro coordenadas de un agudo duerme vela para recibir las pautas de sueños llanos. Y si me permiten, para esta participación, este pensamiento que sigue se llama Piel de Abuelita. Piel de Abuelita lo escribí hace poco. Mi abuelita falleció hace unos meses y pues me inspiré un poquito pensando en su presencia. Piel de abuelita. Ahora tu piel suena como cascabel entre rocas cóncavas y alba y vende olas. Ahora eres mar, playa y río. Te has regresado tu piel a la tierra. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Sabías tú que en algunas ocasiones las abuelitas nos han enseñado que aquellas mariposas que entran a las habitaciones, a las casas y que nos dicen, no la mates, no la toques, aunque se vean muy feas. Mira, sácalo con una escoba para que ella vuele, porque ¿sabes qué? Son los ojos de alguien que viene a ver. De hecho, bueno, algo que no tiene que ver con las mariposas, pero aquí todos los días o la mayor parte de los días de la semana, como tenemos aquí un patio y alrededor hay árboles, vienen algunos pajaritos, viene una primavera, vienen varios vientéveos y en la torre de teléfonos que tenemos aquí cerca que anda un halcón. Cuando viene la primera le digo a mi esposa, ah, mira, es mi abuelita que viene a visitarme. Sí, es un bonito recuerdo. Así es, Ángel. Y continuamos con nuestra amiga Lucila. Lucila, adelante. También de México. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Lucila Reyes, yo soy de la Ciudad de México. Y bueno, la literatura y la música son artes que están estrechamente ligados. Casi todas las canciones tienen algo de poesía y casi toda la poesía podría hacerse una canción porque tienen ritmo, rima, métrica. Y bueno, hay poetas que son tan rítmicos, tan cálidos, que casi todas sus canciones podrían hacerse, todos sus poemas podrían hacerse canción, como es el caso de Nicolás Guillén. Tiene una canción que a mí en lo personal me encanta, se llama Canción, el poema, y dice así. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera, no muriendo. ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era? Risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, ¿qué espiritual que usted me brinde una rosa? Es un rosal principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera, no estoy muriendo. Otro es José Martí, también cubano. Martí lo que tiene es que sus poemas van de la mano con Amado Nervo o Rubén Darío, que es uno de los principales representantes de la literatura moderna. Y bueno, parte del modernismo hispanoamericano, que le dio una voz propia a la poesía de Martí. Por ejemplo, como en Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranque el corazón con que vivo, ni tardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! Sí, así es. Muy bellos poemas. De hecho, hay algunos compositores que han tomado algunos poemas de algunos poetas, y que la gente lo canta. No recuerdo ahorita quién. Machado. Machado. Así es, sí, hay otro también, pero no, no he visto ahorita la... Benedetti, Neruda. Así es, hay varios. Qué bueno, ¿no? A ver, en algún momento hay que decir a alguno de los cantantes, bueno, aquí tengo algo que te puede servir, y si te animas a lo mejor a ponerle música, ¿no? Eso es bonito, ¿no? Y continuamos con Ángela, de República Dominicana. Sí, muy buenas noches. Primero, discúlpenme por la tardanza. Un inconveniente, pero nada, gracias a Dios, aquí estamos. Y hablando de poetas que le dieron música a sus letras, esta noche yo voy a hablar de un poeta que murió muy joven, un poeta dominicano, y casualmente murió en diciembre. Entonces, yo le conocí, yo era una niña bastante pequeña, y tuve la oportunidad de conocer a esa maravillosa persona que murió a la edad de 35 años. Su nombre era René de Risco y Bermúdez. Él firmaba así porque decía que su madre, que el apellido de su madre merecía también estar junto al otro apellido, porque ella se fajó, como dicen aquí, para tenerlo. Entonces, él fue una persona que fue poeta, escritor, locutor, presentador de televisión y publicista. En esos 35 años también, él nació en el 1937. Entonces, él fue un opositor al tirano Trujillo, y por eso fue apresado, torturado y exiliado a Puerto Rico. Entonces, el abuelo de él era también escritor. Fue uno de los primeros escritores de lo social en la República Dominicana. Entonces, su mamá era educadora y escritora, y su papá también. Entonces, de ahí heredó esas dotes artísticas. Pero él tenía una melancolía. Él decía que él, como su abuelo, iba a morir joven. Y parece que fue una misión cumplida, como dicen. Entonces, él hizo varios poemas, libros, pero hay una muy bonita que él la canta. Y yo, tan hoy, me tomé la libertad de leérsela. Ay, Dios. Disculpen. Mira eso. Él se llama, así tan sencillamente, se llama, y dice así. Así, tan sencillamente, se muere la gente como quien se va. Así, se viste de olvido, se queda perdido, se oscurece el sol. Así, toda la alegría se pierde en un día, se pone a soñar. El sol que nos alumbraba, la voz que me hablaba, se interrumpe, así. Así, quien sintió la vida, batalla perdida, guerra por ganar. Así, los libros leídos se quedan perdidos, otros los leerán. Todo lo que era mío no tiene nombre, no tiene dueño. Regalo todos mis sueños, me heredan todos, todos los hombres. Desnudo voy en mi viaje, ningún ropaje llevo conmigo. El infinito es mi amigo, morir nos hace a todos iguales. Perdemos todas las puertas, perdemos todas las llaves. Ya no valen las apuestas, la muerte nos hace iguales. Con una flor en la mano, con una bala en mitad del pecho. Morir en un tibio lecho, caer herido en medio del llano. La muerte nos hace iguales. Esa es una canción también muy bonita. Y a mí siempre él me dejó, como que él dice desde niña, ese vacío. Porque como le dije, yo le llegué a conocer. Bueno, entonces ahora le voy a leer un poema mío, cortito. Pero eso era un día que yo estaba así como medio, como nos ponemos nosotros. Y me salió esto, espero le guste. Y dice así, y un día me iré. Y un día me iré tranquilamente. Me iré despacito, quieta y silente. Me iré quizás en las alas del viento. O quizás enredada en un rayo de luna. Me iré allí en donde la bruma despliega sus alas y lo cubre todo. Para que no quede ni un solo recuerdo de mi triste vida hecha de espuma. Y me quedaré en ese lugar como en un sueño por siempre dormida. Donde no hay retorno, pero convencida que es imposible volver del pasado para volver a sentir y volver a amar. Gracias. Muy bello, Ángela. Qué bonito, la verdad. Y recordemos que la mariposa ha significado tanto alegría como dolor. Entonces hay una portada, creo que el libro se llama Papillón. Creo que tiene una mariposa en la boca. Y cuando lo vi, pensé en eso, en que tenía que ser una historia de dolor. Y en el caso, recordemos de los funerales de Gabo, que soltaron mariposas amarillas. Así que la mariposa tiene un gran significado. Y continuamos con nuestro amigo Luis de Perú. Muy buenas noches para los que no me conocen. Mi nombre es Luis Manuel Hinojosa Valdera. Soy del país de Perú, de la hermosa ciudad costeña de Chutlayo, de la región Lambayeque. Pero actualmente radico en la región Loreto, que es una zona selvática, es una isla. Y que está en la frontera con Brasil, Colombia y Ecuador. Así que si quiero internacionalarme, cruzo un río para zonas y voy por Colombia hasta México. Este poema se los voy a dedicar a todos los que me están escuchando ahí, mis amigos, mis compañeros. Porque todos tenemos un niño adentro. Tenemos, sobre todo Ramón. Ramón tiene un niño enorme dentro de su ser. Y lo transmiten en cada evento que nosotros hacemos. Es un poema para niños y se llama Ramito de mi canción. El sol despierta, la aurora ríe. El fresco día ya va a rodar. Y yo espero que el rey me envíe sus rayos de oro para jugar. Las rosas miran mis bolteretas y el verde mante quiere soñar. Suenan las hojas como trompetas cuando así un árbol me le entrepar. Mientras las ondas de mi sonrisa surcan espacios de azul cristal, el mediodía ya se desliza con tibios besos de brutal. Por el camino tiende su manto, la fresca brisa con dulce afán. Las breves horas con tierno encanto, como de sillas vienen y van. La tarde canta y alegre vuela, y entre sus alas lleva un botón. El astro agita a su tibia escuela con los ramitos de mi canción. Otro poema más que se llama, bueno, está dedicado a todos, pero a empezar a mi amigo Ramón, que es espectacular. Un poema de amor que es un soneto, yo siempre con mis sonetos, escrito hace casi 28 para 30 años, es un acróstico, Tatiana Bonilla. Si ustedes ven, Tatiana Bonilla tiene 14 letras, y es un acróstico en el soneto, soneto para una alondra virgen. Te asemejas al prístino consuelo, alondra virgen de frondoso nido, tiene la barca de tu amor prohibido, inquieto mástil de pasión en cero. Activa alondra despigado vuelo, duela mi alma el trino consentido, aún me hiervo como un farol dormido, bajo el frágil capullo de tu anhelo. Oh, alondra del tepúsculo dorado, nacida entre el fulgor de azules galas, ingero azurcas el cristal extenso, labrada alondra, ador envenezado, la actitud inflexible de tus alas, ardiendo entre las horas en que pienso. Amigos míos, muchas gracias, un abrazo fraterno, y mi corazón siempre con ustedes, hermanos de la poesía, de la cultura, de la literatura, y sobre todo, de transformar el mundo con nuestra palabra que es nuestra poesía. Gracias Luis, en verdad, todos los escritores debemos de tratar de que cada poema de nosotros sea una mariposa que vuele por todas las fronteras de este universo y más allá. Continuamos con nuestra amiga Karina, de Argentina. Hola, buenas noches a todos. Bueno, estamos hablando de mariposas, voy a una que se llama Mariposas Negras. Las mariposas negras en algunos lugares simbolizan mala suerte, y en otros buena suerte. Todo depende de cultura. Yo escribí este poema para ellas. Mariposas negras. El mar la recibió con los brazos abiertos. Portadora del fuego, evaporó las aguas. La niebla de los amantes en el vidrio de la madrugada avanzó hacia el pueblo como un velo de culpas. Las olas arrojaron cadáveres de nácar sobre la playa y ofrendas de coral durante la ceremonia. En la noche, la luna lloró una mariposa negra en cada umbral. Presagio de muerte o mensaje oculto de quien se fue sin despedirse. Y les voy a compartir un texto que escribí para mi mamá. Perdón si me salgo de Padro, pero tengo problemas con el monitor. Y me tengo dos monitores, uno de él y otro de atrás, y en el de atrás veo. Así que bueno, está complicado. Este poema se llama Madres Selvas. Como les dije, es para mi mamá. Madres Selvas. Aquellas flores que trepan el muro se aferran a la humedad pétrea después de la lluvia. Toman el color de la tarde Y se abren a los últimos rayos Inundan la memoria con su perfume de mujer En los vapores tibios emanados por la tierra Se dibuja la silueta de mi madre Aquellas flores me envuelven en pétalos cansados Me envuelven en mi álzamo divino de sus caricias Y un mantra apenas musitado Me hundo en la mirada cristalina y serena del ángel Que atraviesa el final del día Con la sutileza de su vuelo Invernal, en plena primavera Aquellas flores me coronan princesa Me rebautizan con su néctar Toman el barro y me amasan niña Siempre niña en su alma Muchas gracias Estas muchas gracias Ramón Bellos poemas, Kari Realmente La mariposa negra tiene muchos significados Como dices tú Dependiendo de la cultura de cada país Y bueno yo la tomaría como algo muy elegante Muy sutil y delicada Que por algo no tiene colores Porque es única Y repetir Entonces así podemos tomarla A lo mejor las mariposas que tienen muchos colores Son danzarinas del mundo Y la negra es cautiva de su propia soledad Y es única en los instantes y en los tiempos en que dura la vida de las mariposas Que son muy cortas en sí Gracias Kari Y continuamos con Luzma También de México Enciende tu audio por favor Viendo el fondo de las mariposas que tiene Ramón Recordando que he conocido mariposarios Muy hermosos Donde vi Tuve la oportunidad De ver Infinidad de mariposas De todos los tamaños Y de todos los colores Para mí la mariposa Es un signo De vida Y de misterio Porque realmente La mariposa es un ser alado Maravilloso Les voy a leer Mi poema que se llama Mariposa Y dice así Mariposa La magia que llevas dentro Donde vida Metamorphosis de insectos De lo efímero De lo efímero Y de incalculable Interfección La oruga La oruga se transforma En un bello ser alado Frágil como el deseo Transfigurado en realidad Mariposa En un estallido de amor Natura Natura Te da la vida Mi corazón Atribulado Pequeño Insecto Rompes con tu presencia Mi melancolía En el campo Cuando te posas Sobre la verde hierba Tachoneas Una alfombra De mil colores Y cuando vuelas Y cuando vuelas Al viento cálido Hay un derroche De luz Al vuelo De tus hermosas Alas En un ritmo Acompasado De ropajes De gasa Y seda Que danzan Al ritmo Al ritmo Imaginario Y silencioso De un bello Vals Son tus alas Mariposa No importa Cuán frágiles sean Y al mismo Viento Con tu vuelo En bellezas Para mí La mariposa Son hadas Hadas Que están ahí Que nos visitan Y que nos traen Un mensaje De alguien Que tal vez Partió Pero nos visita Siempre Con ese Cálido Vuelo Con ese ritmo De un vals Imaginario Gracias Sí Efectivamente En México En el estado De Michoacán En la ciudad De Michoacán Ahí está El mariposario Y este Y si gustan Ustedes Buscarlo En Google En el santuario De las mariposas Monarca Para que ustedes Amigos de otros países Lo puedan ustedes Ver y admirar Es muy bonito Y desafortunadamente La La torpeza La torpeza del hombre Últimamente Ha estalado Algunos árboles Muy grandes Para poder Sembrar Aguacates Bueno Bueno Sí Efectivamente Quiero terminar Mi Posición Diciéndoles Que efectivamente Tuve la oportunidad De estar En Michoacán En el monte Donde están Es una cosa Impresionante No puedes No puedes No puedes ni caminar Porque todo Es mariposas Que se te posan En el vestido En la cabeza En las manos Y es una experiencia Muy bonita Quiero terminar Mi Posición Con la Jaula Es un pequeño Verso También de mi Autoría Cuando Al afán Y la fatiga Es realmente En vano Y se llama La jaula Cual pájaro Inválido El solitario Corazón En su jaula De tristeza Se aburre Y languidece Porque en su mente Abre sus alas Y va Tras un mundo En movimiento Aunque a veces El corazón De tanto soñar El pobre corazón En su intento Desfallece Gracias Gracias Y continuamos Con nuestra Amiga Claudia De México Buenas noches Yo soy Claudia Castillo Soy Poeta Sin Fronteras Y voy a compartir Unos poemas De mi autoría El primero Se llama Despojos Tarde A cuentagotas A contratiempo Me regalas Tu amor En deshoras Cansadas Sin ánimos De nada Sin energía Vital Que vibre Me entregas Tu amor Me sabe Insípido Gris y áspero Sin ternura Ni deseo Sabe a veneno Tu indiferencia Y dolor Cruel Sincronía Porque te he encontrado Cuando tan solo eres Despojos De ti Me enamoré De tu sombra De tu recuerdo Añejado De tu ser Del pasado Cuando solías reír Ahora eres Marioneta Del cruento Desengaño Gestos Pusilánimes Desfallecen En ti Incauto Guiñapo Estás Hecho De harapos Por aquella Fémina Que te hizo Sufrir Aún te anhelo Pero de la Yernada Queda No puedo Amarte No puedo Hacerlo Así Brutal Desenlace Te puso Esta herida Estás muerto En vida Yo debo Alejarme Yo debo Partir Y Voy a Le compartir Un último poema Que se llama Hemos perdido Hemos perdido La batalla De nuestras auroras Los milagros Que subyacen Bajo tierra El aliento Insípido Del enfermo De muerte Y la sonrisa Inhumana En tiempos De guerra Está perdido El calor De las manos Que se frota El viento Fresco De los adultos Que florecen La mirada Cautiva De los Gaznápiros Inverbes Y el Claro azul De los tiempos Insolentes Se ha perdido El color Topacio De la autodidacta La anatomía Mezquina Del que huye A toda prisa La máscara Exacerbada Agua Audaz De la tarde En que graniza He olvidado La diatriba Típica Del ocaso De invierno La visión Retrógrada Del paradigma En la mesa La ineficacia Impetuosa Está llena De opulencia Y el fábulo Exhausto Sin ahínco Y benevolencia Ya no recuerdo La tórrida Pesadumbre Del pasado Ni la pérfida Cúspida Del que inicia El holocausto El álgido Estribo Que provoca Dor estrafalario Ni la cárcava Lúgubre Del complejo Intoxicado Se ha ido El ecuánimo Siniestro Intransigente Con el mundano Fortuito De coraza Disidente Reverente Y el nocivo Antídoto De la membrana Indiferente Hemos perdido Está perdido Los dejamos ir Como las tardes De verano Que no volverán A salir La exuberante Avidez De los estragos Al morir Se ha vuelto Añicos Aquella alegría De vivir Gracias Muchas gracias Claudia Muy bonitos poemas Y bien Ahora continuamos De nuestra amiga De Argentina Marta Díaz Bienvenida Marta Hola Buenas noches Muchas gracias Por la oportunidad Voy a dejarles Una poesía Que se llama Destiempo Le pidió Una mariposa Arrancó Un pedazo De su piel Oradó Las entrañas Y la encontró Desfalleciendo Le dijo Adiós Nunca pudo Controlar Su sed errante Y aquella mariposa Cautiva Había quedado En el desierto Anseando El espejismo De sus alas Voy a dejarles Un poema más Que se llama Entre otras cosas Me gustaría Nombrarte Decir hogar Chocolate Vino Esas cosas Que desvisten El deseo Y arropan La piel Decir camino Encontrarte Convocar Al viento Saberme tempestad Abrazar La mañana Disfrutar Del solsticio De la entrega Una mujer De espalda Al universo De unos ojos Le pone trampas Al instinto Fagocita Sumar Me gustaría Nombrarte Sentirme Parte tuya Madera Piedra Ceniza Bastedad De pájaros Ese rincón Dormido En la penumbra De un recuerdo Ando buscando Un hombre Que no existe Y en el laberinto De unas manos Estallaré De ausencia Muchas gracias Gracias Marta Que bueno Que nos acompañes Gracias Y Que nos cuentas De 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 lectura Sí Yo escuchaba Lo que comentaban Sobre las mariposas Yo tengo una relación Muy particular Con lo que son Las mariposas Y el mar Yo creo que ambas Tienen la profundidad Necesaria Uno desde la fragilidad La mariposa Y otro Desde De esa profundidad Intensa Que tiene el mar No Ambos nos transforman Ambos nos cambian Hay un antes Y un después De conocer el mar Y la mariposa Yo la relaciono Con Con transformación Con esa Transformación Positiva Que nos brinda La naturaleza Y bueno Yo soy un poco mariposa Y un poco mar también Nada más Eso Gracias Gracias Muchas gracias Marta Y vamos a nuestra Segunda ronda Con nuestra amiga Alicia Encendemos El micrófono Yo Como la vez pasada Habían dado La vuelta Al revés Bueno Tengo Lo que mencionaba Este Nuestra compañera Anterior Acerca de que Marta ¿No? Marta Acerca de que La mariposa Representa Una evolución ¿No? De oruga Crisálida Y luego Vuela Es una Muy bonita ¿No? Y también Como tú mencionabas Acerca de que Cada cultura Le da Un diferente Simbolismo A la mariposa Este Yo Quiero hablar Desde la mariposa Que ya perdió Las alas Este poema Se llama Irrescatables Hoy hago Una revisión De ocultos Vicios Que afloran Con el paso De los años Buscando Algo Rescatable Entre los Daños Antes de que Se derrumbe El edificio Empecemos A inventariar Desde la Entrada ¿Dónde Está La nítida Piel El pelo Abundante La boca Carnosa Los ojos Brillantes Sin ellos No es Reconstruible La fachada Las flechas Que al mañana Dan alcance Vencieron Estos brazos Tan usados Duele La espalda Porque se ha Doblado Siendo punta De lanza En el avance Y las piernas Que libren Exploraron Los caminos Mejores A su juicio No sirven Para cimentar Obra En inicio No Esos pilares Ya se derrumbaron Y las cúpulas Y bóvedas Que eran Aras Cuando Eros Reclamaba Sacrificios Se Quebró El mármol De ese Frontificio Hoy Cronos Todos los Cultos Acapara Ni Siquiera Es Rescatable La Estructura Nadie Contesta Una Biblia Desenpolvo Y Rectifico El Polvo Vuelve Al Polvo Razón Sobrada De mi Rota Arquitectura Mas Sigo Siendo De mi Autor Plano Perfecto Medida Aurea De todo Su Universo Aunque En ruinas Este Hoy Vale El Esfuerzo De su Firma Aún Escribir En el Proyecto Convengo Envolverle Todo Al Arquitecto Menos Ser Capaz De Amarte Y Hacer Versos Y Finalmente Quiero Dedicarles Un Poema Que Para Nosotros Los Poetas Los Escritores Les va A gustar Se llama Negros Sobre Blanco Puede Haber Algo Más Cantado Por Los Poetas Que El Blanco Y El Negro Prácticamente Se Saquea El Idioma Para Encontrar Similes ¿Por qué Lo Blanco Suele Ser Bello Puro Y Transparente Y Lo Negro Mal O Feo Peligroso No Hay Que Ser Radicales Nada Más Seductor Que El Negro Sobre El Blanco Por Ejemplo El Velo De Novia Sobre Una Cabellera Negra Un Cielo Medianoche Fondeando Una Constelación Un Horizonte Nocturno Punteado De Gaviotas Un Cristo De Marfil Sobre Una Cruz De Ébano Aunque Hay Otras Cosas Menos Místicas Pero Más Insinuantes Vominosas Una Pupila Totalmente Dilatada Sobre La Córnea Una Viuda Negra En El Centro De Su Telaraña De Cristal La Sábana Que Medio Cubre Un Monte De Venus Petróleo Derramado Sobre Espuma De Mar Las Botas Que Espolean Algún Caballo Blanco El Collarín Negro Sobre El Cuello De Un Cisne La Reina Blanca Manteniendo Al Rey En Jaque Pero De Todo Definitivamente El Non Plus Ultra Son Unos Signos Negros Sobre Una Hoja Blanca Letras Que Verticalmente Ascienden Como Fuegos De Artificio Algún Punto Oscuro Del Cerebro Llenando Un Códico Para Explotar Formando Imágenes Radiantes Muchas Gracias Gracias Maestra Alicia Y Continuamos Con Cere Nuevamente Bien Hola Nuevamente Muchas Gracias Este Es Nuevamente El Poema Que Por Encargo Voy a Leer La Continuación Del Primero Que Leí De Una Gran Amiga Este Se Llama Marzo En el Anterior Veíamos Que Decía Algo De Una Despedida En Noviembre Diciembre Y Ahora Bueno Ya Es Marzo Es Marzo Y Comienzan A Brillar Los Tulipanes Un Radiante Sol Alumbra Mis Mañanas Mis Cabellos Se Me Se Me Con La Brisa Y Te Recuerdo Muy Poco Pero No Esta Vez Soy Firme Te Dije Adiós Con La Convicción Entera Es Marzo Y Le he Puesto Colores Luminosos A Mi Ropa El Frescor De Los Árboles A Mis Sentidos La Claridad Del Sol A Mis Pensamientos La Fuerza Del Río A Mi Voluntad Que Vibra Fluye Y Se Una Mar Es Marzo Y Tengo Nuevos Libros Más Amigos Un Nuevo Vino Para Compartir Fabriqué Nuevas Metas Y Después De Un Largo Adiós Soy Feliz Muchas Gracias Espero Haberlo Leído Con Conforme La Autora Lo Hubiera Querido Y Otro De Mi Autoría Este También Es Pequeño Y Se Refiere A Un Momento En El 2013 En El Que Estaba Pasando Por Muchas Complicaciones Médicas Este Uno Tras Otro Y Y Yo Estaba Tan Cansada Tan Quejosa Podría Decir Tan Inconforme Es más Creo que Esa es la palabra Inconforme Porque Para mí No era justo Que yo me estuviera Enfermando De esa manera Tiendo que Yo decía No Soy una buena Persona Me alimento Bien No fumo No bebo O sea ¿Por qué? Porque Porque a mí Hasta que Entendí Que no Es Este Un Castigo Que no Era Algo Como una Lección Propiamente Y De ahí Se Desprende Más Bien Un Tipo De Pensamiento Y Se Llama En el Zenit De mi Vida Con el Zenit De mi Vida Veo Que recién Vivo En libertad ¿De cuántos Hermosos Días Me perdí? No lo sé Y no tiene Caso Averiguarlo Fui un Gusano Revolcado En sal Un Sujeto Con traje Quitinoso Y ahora Soy Soy Contigo En unidad Quien Descubre La perfecta Armonía De tu Cauce Quien Mirando Dentro De sí Conoce El cosmos Quien Disfruta De la Altura De tu Abrazo Y recorre Los caminos En la Aurora Quien Medita Ahora Con los Últimos De rayos De sol Quien Disfruta De la Vida En cada Célula Bueno Es Es un No es nada Religioso O sea No Algunos Pensarían O Tal vez Pareciera Que es algo Que tiene que ver Con la religión No No tiene que ver Con la religión Es más bien La comprensión El simplemente De hacer Introspección Y De aceptar Lo que tengamos Sea Salud O Enfermedad Y no quiere decir Que nos conformemos Quiere decir Que lo aceptamos Y fluimos Nos 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 Desprendemos De esa De esa idea De De querer Pelear Con la vida De querer Aferrarnos A un estado O sea Salud O sea Cualquier cosa No No Dejemos De pelear Creo que Esa es la La mejor Conclusión A la que Puede haber Llegado No No podemos Seguir Peleando Gracias Gracias Sucede entre El sol Y la luna Bien En las playas El oleaje Coloca firma A los augurios De la luna En ella Existe un oráculo Que presagia Disturbios Y bonanzas Que permite A los campesinos Arrullar Sus cosechas Y a los viajeros Les regala Un mapa Sembrado De luz La luna Protectora De la noche Ladrona Del desvelo Nunca te he observado Acariciar el horizonte Pero tienes La fortuna Del cortejo Nocturno De ese baile A besos Que van y vuelven En las playas La huella De tu baila Está en la arena estriada Entre tus rítmicas Y variantes formas Juegas a renovarte Del balsa Al swing Del tango Al charleston Podrías ser caricia Alternando Con salpicadura De espuma El sol El pretendiente De tu ciclo Atento a tus fases A las horas En las que reclamas Luz para tu danza También a los días En que te abandonas A la sombra Confundiendo La rutina De los mortales En las playas El vapor Se eleva Testarudo Posee ritmo Lapso Curso Obsequiado Al viento Me pregunto Si la luna Saborea el vaho De los mares Sentirá temor Ante el fragor De las olas Es todo Gracias 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 Ángel Y continuamos Con nuestra Amiga Lucila Muchas gracias Ramón Pues continuando Con Martín Este Unos cuantos Versitos De Rimas De versos simples Que dice así Yo soy un hombre Sincero De donde crece La palma Y antes de morir Me quiero Echar mis versos Del alma Yo vengo De todas partes Y hacia todas partes Voy Arte soy Entre las artes En los montes Montes soy Yo sé De los nombres Extraños De las hierbas Y las flores De los mortales Engaños Y los sublimes Dolores Yo he visto En la noche Oscura Llover Sobre mi cabeza Los rayos Del hombre Pura De la divina Belleza Alas Nacer Vía A los hombres De las mujeres Hermosas Y salir De los escombros Volando Como mariposas Y también Este Quisiera Leerles Un Un pequeño Fragmento Del libro Renato Por Leduc Que Que dice así Me acuerdo Que entre mis Condiscípulos Estaba un gordo Tabasqueño Que se llamaba Adán Santana El cual Como era muy Doctor en retórica Y todas esas Pendejadas Hacía versitos Y como nos Apurriamos mucho Durante la clase De Torri Nos poníamos Echarnos Toritos En que nos Dábamos Un pie De verso Y hacíamos En tres minutos Una cuarteta So pena De perder Un peso Y un día Me dijo El gordo Adán A ver Hazme una Cuarteta Teniendo Como pie De verso Hay que Darle Tiempo Al tiempo Como al cabo De tres minutos No lo pude hacer Y tuve que Pagarle el peso Santana Me dijo En sor De burla Delante De todos Carajo Yo creí Que porque Haces versitos Sabía siquiera Que tiempo No tiene Consonante En vista De que todos Se rieron De la revolcada Que me dio Aquello Me picó La cresta Y acudí Al diccionario De la rima En donde En efecto Constante La inconsonancia Del vocablo Tiempo Sin embargo Dolido Aún por La maltratada Seguí Pensando En el tema Hasta que Se me ocurrieron Los siguientes Versos Y dicen Así los siguientes Versos Que es un soneto Sabia virtud De conocer El tiempo A tiempo Amar Y desatarse A tiempo Como dice El refrán Dar tiempo Al tiempo Que de amor Y dolor Alivia El tiempo Y así Cuando pude escribir Catorce besos Los uní Como un Un soneto No obstante Como me sonó Muy monótono Decidí A consonar Los segundos Versos En cada Terceto De la siguiente Manera Amar Queriendo Como en otro Tiempo Ignoraba Yo aún Que el tiempo Es oro Cuánto Tiempo Perdí Ay Cuánto Tiempo Y hoy Si de amores Ya no tengo Tiempo Amor De aquellos Tiempos Cuánto Añoro La dicha Inicua De perder El tiempo Y fue de ese Modo Que nació El soneto Tiempo Que ha llegado A ser famoso Gracias a que Rubén Fuentes Lo musicalizó Y Marco Antonio Muñiz Y José José Lo grabaron Cantándolo a dúo Muchas gracias Gracias Lucy Gracias Nuestra amiga Ángela Sí Con mucho gusto Les voy a leer Ahora Otro poema De mi Amigo El poeta Fallecido A destiempo René del Risco Y Bermúdez Ese fue uno De sus poemas Más Famosos Vamos a decir Y se llama El Viento Frío Y dice Debo saludar La tarde Desde lo alto Poner mis palabras Del lado De la vida Y confundirme Con los hombres Por calles En donde Empieza A caer La noche Debo buscar La sonrisa De mis camaradas Y tocar en el hombro A una mujer Que lee revista Mordiendo un cigarrillo Ya no es hora De contar Sordas historias Episodios De irremediable Todo perdido Terminado Ahora estamos Frente a otro Tiempo Del que no podemos Salir hacia atrás Estamos frente A las voces Y las risas Alguien alza En sus brazos A un niño Otros hay Que destapan La botella O buscan Entretenidamente Alguna dirección Una calle Una casa Pintada de verde Con balcones Hacia el mar Debo buscar A los demás A la muchacha Que cruza La ciudad Con extraños Perfumes En los labios Al hombre Que hace vacías De metal A los que van Amargamente Alegre A las fiestas Debo saludar A los camaradas Indiferentes Y a los que viajan Hacia otra parte Del mundo Porque todo Ha cambiado De repente Y se ha extinguido La pequeña llama Que un instante Nos azotó Quemó Las manos De alguien El cabello La cabeza De alguien Ahora se acaban Aquellas palabras Serán cenizas Del corazón Se quedarán Para uno mismo Es hermoso Ahora besar La espalda De la esposa La muchacha Vistiéndose En un edificio Cercano El viento frío Que acerca Su hocico Suave A las paredes Que toca La nariz Que entre Nosotros Y sigue lentamente Por la calle Por toda La ciudad Este era El poema De mi amigo Entonces Ahora le voy a leer Uno Mío Uno cortito Pero que también Tiene su poquito De mariposa Porque yo también Soy admiradora De estos seres Maravillosos Y dice así A veces quisiera Convertirme En esencia Una mezcla Rara De cedros Nardos Jazmines Y rosas Fragancia Distinta De exquisita Aroma Sublime Etérea Difusa Y preciosa Y volar Muy alto Como mariposa Alcanzando El cielo Fundirme Con las nubes Y ya transformada En partículas De agua Descender Silenciosamente En lluvia Dispersa Y con delicadeza Amorosamente Perfumar El aire Y también La tierra Gracias 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 Ángela Y continuamos Con nuestro amigo Luis Hinojosa De Perú Gracias Ramón Estaba creando Unos pequeños besos Para Ángela Pero no me alcanzó el tiempo Que la veo Tan atalidad Tan trabajadora Metida En sus diaceres Como a muchos De nosotros Y a veces Queremos Participar Como ella En los eventos Poéticos Pero a veces Por más que queramos La labor Profesional No nos Deja Quiero salir Un poquito Del trabajo Que estamos Desarrollando Yo enseñé Primero Hace como Veinte años A alumnos De segundo No de secundaria Primero Incluso Hacía unos Unos talleres Para los maestros De secundaria De comunicación Acerca de los Recursos Estilísticos En cuanto A nuestro clásico Y también Las Formas De composición Lúdica Que estaba De boda Y es necesario Para La expresión Moral En todo lo que Respecta A los educandos Tanto de primaria Como de secundaria Pero Lo que no me gustaba Era el atraso De algunos Maestros Que utilizaban Conceptos Arcaicos De la época De la abuelita Por ejemplo Cuando enseñaba Los trabalenguas Yo estaba Frente a Cuarenta Profesores De primaria Y al iniciar Mi exposición Le decía Maestra Que grado Enseña Quinto De primaria Y enseña Trabalenguas Claro Y me salía Y me salía Con R En todo el tren Ferrocarril De esos Trabalenguas Que están En todo el mundo Ahora Quintana es mejor Y le decía Maestra ¿Qué es un Trabalenguas? Ah Es una palabra Que sirve Para desenredar La lengua Entonces yo Comencé A trabajar Mis propios Conceptos Y así He ido Con las Gitanjáforas Los Trabalenguas Los Acrósticos Los Caligramas ¿No? Haciendo Y también Las fábulas Las Adivinanzas Muchas Les hablo hace como Veinte años Porque me metí en eso Y lo tenía que hacer bien Entonces Ahorita he pensado De que Tengo un montón De poemas En recitar Un poema De amor ¿No? Pero digo No Primero Un Trabalenguas Quien Y su Concepto Y un Poema A tres Maestras Que están ahí Dos están presentes Y una está ausente Porque el amor Hace los maestros Es único No hay que esperar Que la maestra Se vaya de esta tierra Para decir Ay que fue linda Que mi maestra Que fue Hay que dar Su homenaje En vida Y este poema Se lo voy a dedicar A mis amigas Luzma Y a Martita Díaz Y también A la María Que está ausente Porque yo soy Bien agradecido Lo que soy Se lo debo A mi familia A mis padres Y también A mis maestros Que ellos Han podido Guiarme En estos 52 años De vida Que tengo Primero Quiero preguntarles A uno Nomás que me diga Que es un Trabalenguas Alguien por ahí Prefería que sea Lucy Reyes Que es Caramba Alguien Rápido Nomás Es un Trabalenguas Para ver si Por ahí Está en la misma Situación Bueno Un Trabalenguas Es como Un juego De palabras No 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 es como Di que es un Trabalenguas Bueno Yo lo voy a decir Rápido Para mi vieja No Los Trabalenguas Es mi Contexto No está En el No Es de mi Libro Que Se llama Redondez Esperanzas Y Primores Donde está La poesía Trabalenguas Los Trabalenguas Conformas Expresivas Dificultades Fonético Gráficas De infraestructura Y cuya Finalidad Es ejercitar Y vencer Los obstáculos De pronunciación Cumple una Función Lúdica Un juego Verbal En la que Se propone Perfeccionar Y flexibilizar Los puntos De articulación Y fonetización Y este Trabalenguas Se lo dedico Le escribí A mi hijo Que hoy Está de cumpleaños Está lejos De mí Me extraño Mucho Mi vida En realidad Se llama Manuel Rodolfo Pero Y su Es Rorro Es como decía Don Ramón Mi Rorro O Rodolfo Rolito La ropa Le coge Rolito Le pone La reja Y le mira Y le ropa Un ratito De pasito Rolito La reja Retira La reja De sueño Un ratito La ropa Recoge Rolito Repone La reja Y le mira El ramo Y la ropa Un ratito Y ese Trabalenguas Tiene El ritmo Trece y Me La métrica Y la rima Como debe ser Este poema Te lo dedico Maestra Luzma Maestra Marta Díaz Gracias por existir Maestros Como ustedes En la vida Dan ese Voz espiritual Que todos Vivamos dentro Dentro de nuestro ser Maestra querida Como una mala erudita Así la he de recordar A mi maestra bendita Que me enseñó a estudiar Que siempre con paciencia Me inculcó en el salón Me dijo que la esencia Es la paz del corazón Y que el respeto A los padres Es el más sagrado honor Como el amor A la patria Y el compromiso Con Dios Y cuando esté en su pupitre O enseñándome de pie La contemplo Silencioso Y en ella Curo mi fe Fe de un niño Como ustedes Que bien sabe Atesorar Por eso buena maestra Mi maestra tan querida A Dios le pido Que guíe Tu vocación Y tu vida Si alguna vez Oh maestra No nos volvemos a ver Ten presente en tu memoria Que yo siempre te querré Te prometo en este día Ante Dios y los demás Llevarte en el alma mía Y no olvidarte jamás Porque pronto martaré Con el alma como jala Tu labor no olvidaré Oh maestra negada A Dios mi fuente de luz Tan activa Y tan serena Nunca tendré como tú Una maestra tan buena Un abrazo Un beso Maestra Luna Maestra Marta Y para la ausente También Y todos los maestros De Perú y del mundo Gracias Gracias Luis Efectivamente Hay maestras Y maestros Que dejan huella Yo por ejemplo Tengo huellas Pero en las manos De los pellizcos Que me daban Los maestros Porque me decía Por ejemplo El maestro de danza Me decía No es que no quieras No es que no puedes Es que no quieres Y me hacía Mis pellizquitos En la mano Y aquel maestro Que me daba De reglazos O me jalaba Las patillas Pero que me Pero que me enseñó A poner En segundo De primaria Botones A mi camisa Esos maestros Vale la pena Recordarlos Que nos enseñan Cosas Que nos es útil Ahora Que somos adultos Así que Muchas gracias A todos los maestros Ya después Nos van a contar Sus anécdotas Maestras Bueno Y continuamos Y continuamos A ver Vamos 10, 6, 7 Nuestra amiga Karina Bueno Yo por suerte No Nunca me pegaron Ni me tiraron Las orejas Ni me pellizcaron Ni nada Tengo buen recuerdo De todas Mis maestras Así que no No he sufrido Esa Esa agresividad Bueno Y hablando De maestras Hago un taller Desde hace 5 años Con Vilma Novik Marta Díaz La conoce Es una genia Es argentina Y Durante esta cuarentena Creo que Cuando decimos cuarentena No hay que explicar nada Todos sabemos De qué estamos hablando Este 2020 Nos puso a todos Dentro del mismo De la misma bolsa Más o menos ¿No? En distintas circunstancias Pero más o menos Todos sabemos De qué estamos hablando Y nos hizo llevar Dentro de todas las actividades Que hicimos este año Un diario Un diario Que pretendo Publicar De manera digital En el 2021 No sé exactamente cuándo Y bueno De este diario Les quiero leer Un trabajo A ver que se me fue por acá No tiene texto Simplemente una prosa Un pensamiento De un día Cualquiera de septiembre Escribí un poema Sobre el amor Está sin corregir Y en presente Porque así es él No vuelve Sobre sus pasos Dice Liliana Bodoc Porque amasar un pan Y escribir un cuento Son cosas muy parecidas Porque repartir un pan Entre todos Y leer un cuento En voz alta Son las más antiguas Costumbres del amor Le pregunto a ella ¿Será posible algún día Contar en voz alta Mi pan? No pierdo ese hábito De responderme Y me digo Aquello que se reparte A gritos Se multiplica Entonces Laminó una hogaza De tiempo Recién sacada Del horno Y extiendo mi mano Para convidarte Devoramos calientes Los minutos Los segundos Desmigajados Caen en el mantel Humedecemos La yema Y pegamos Esas pequeñas Porciones Que después Nos llevamos A la boca De la misma manera Damos vuelta A la página De un libro Con el dedo Húmedo Para romper La fricción Que une las hojas Para no perder Ni un segundo De lectura Ni un segundo De pan Ni un segundo De amor En el rincón Más tibio De la casa Leudo El futuro Incierto De mis días El amor Me dice Que así como No le gusta Lo indeleble Del pretérito Tampoco las dudas E hipótesis Del subjuntivo Le respondo Que ese pan Que contamos Hoy Se leudó ayer Y el que se leuda Hoy Se contará Mañana Y me sonríe Escribí Un poema Sobre el amor Está sin corregir Y en presente Si el futuro Nos encuentra juntos No leeremos Un mendrugo Sino páginas Tiernas Y conjugadas En un tiempo Que solo será Nuestro Y si puedo compartir Porque se me escapó Por acá Tenía un pequeño cierre Sobre lo que significó Para mí Esta cuarentena Que en realidad No terminó Hay que seguir cuidándose Pero bueno Tenemos un poquito Más de libertades Acá en Argentina Y sería bueno Que sigamos teniendo Conciencia De los cuidados Que hay que tener Para no enfermarse Porque el virus No se fue Este es mi resumen Acomodé la ropa La de verano Un abrazo Un abrazo Para todos Y gracias Otra vez Por hacerme parte De este Encuentro Un beso Enorme Para todos Gracias por escuchar Gracias Karina Vaya un abrazo También para todos Ustedes Y para ti Que nos acompaña Hasta el día de hoy Y continuamos Con Luzma Un abrazo Hay mucha interferencia Ramón Hay un micrófono Al que se escucha Mucho ruido No sé ¿Quién es? Ahora Ya no se escucha Ahora sí Ahora sí Sí Ese es el problema Efectivamente En ese tiempo Yo también Me pongo A pensar Y escribí esto Que no precisamente No está muy Bien Pero Le llamo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y todo es silencio Como abrir Y cerrar los ojos Es lacerante El parpadeo Hay que soñar Si no Si no Muero O dormir Sin dormir Así Soñando O despierto No haya primaveras Hay languidece Hoy languidece El otoño Y casi Llega El invierno Como el árbol Como el árbol Que desnuda Su ropaje No tiene Inquilinos Aves Ni mariposas En sus ramas El aire frío Implacable Lo ela Lo adormece Sin calma Y no pasa nada Nada No hay aroma De rosas La noche Rodeada De sombras Acá no hay risas De niños Todo Es calma Y no pasa nada Nada Las escuelas Cerradas Los cafés También Y las iglesias Otro tanto Quisiera arrancar Mis raíces Y en vorágenes Irme Con las hojas Que arrebata El viento Hoy extraño El rumor Del mar Las ondeantes Y encrespadas Olas Extraño La vida Palpitante Subir Bajar Correr Saltar Y no pasa nada Ya en mi vida Nada Nada es igual Gracias Gracias Continuamos con nuestra amiga Claudia Castillo Voy a compartir Otro poema Que lleva por título Podemos ver Podemos ver Acaecer las montañas Esta noche Y que nuestras manos Se separen lentamente Podemos ver Cómo se dibujan Horizontes De la suave bruma En la silueta Del que duerme Deseamos Deseamos ver Deseamos ver Nuestros cuerpos Fusionados En una explosión De energía Incandescente Una coalición De planetas Y astros Refulgentes Saciando la necesidad De amarnos Con deleite Decidimos ver Nuestras miradas En la cama Donde nuestra respiración Se mezcla Agitada Las gotas De sudor Que aparecen En tu frente Siguen el camino Que hacen Encender mi mente Necesitamos Sentir Que nos envuelve Con su magia La frialdad De la penumbra En la alborada Cómo se desplazan Los silencios Cautelosos Enamorados De los secos Nocturnos Melodiosos Queremos ver Anocheceres Tomados De las manos Que la luna Nos acompañe Como fiel testigo Que el aire Nos envuelva Frágilmente Como niños En la noche Repleta De estrellas Y de brillos Logramos ver Cómo resplandece Nuestras almas Mientras Por dentro Todo fuertemente Se estremece Formando Un remolino De otoños Y de ayeres Se van creando Ondas En el agua De la fuente Irán apareciendo Amaneceres Ebrios De belleza Con olor A tierra Humedecida Por la niebla Veraniega Nos miraremos Confundidos Con pasión Y entereza Alojándose En lo más Recóndito De nuestras cabezas Así va el viento Acariciando Los árboles Y los laureles Y el brillo Del sol Resoplando Entre rosales Y claveles Voy percibiendo Tu corazón Palpitando En mi espalda Las aves En los cielos Vuelan Sonríen Cantan Suspendidos Suspendidos En un hilo Tan sutil Como las mariposas Que revolotean Ligeres Como papel O como hojas De esa manera Nos sentimos Después de aquellas Horas Tan etéreos Y finos Como si flotáramos En mil atmósferas Gracias Gracias Claudia Y continuamos Con nuestra Amiga Marta Bueno Muchas gracias Este poema Se llama Del otro lado Ahí Entre el umbral Y la puerta Entreabierta Entre la herida Y la sutura Al costado Tres veces Negándote En el paisaje Del espejo Tres Sonriéndote En una lágrima Desecha de fe Yo lo he visto Lo juro Había un corazón Detrás de tus ojos Un horizonte Poblado De misterio De caracolas Pletóricas De mar Mas El otoño Se escurre Entre mis manos Y el lenguaje Ocre De sus pasos Me anticipa El legado De la aurora Y el salobre Beso De la espera Y no quieres Retornar A ese regazo Que tan solo El olvido Puede llenar Y mientras tanto Vos Ahí Entre la cornisa Y el abismo Entre la hoguera Y la noche Tormentosa Entre la coraza Y el alma De estrellas fugaz Me dejas ir Y no te duele nada Me dejo ir Con mis demonios Destejiendo En la memoria La urdimbre De un recuerdo Que solo Fue camino Y quiero cerrar Con un poema Más Y quiero decir Que yo tengo Trato de dejar En mis En mis alumnos El mejor recuerdo Yo creo que Se enseña Con cariño ¿Sí? Cuando En alusión A lo que decía Ramón Recién Y lástima Que puedan Recordarlo De esa manera Tus maestros Pero bueno Yo trato De dejar Lo mejor De mí Cuando enseño A mis niños Pero seguramente Ellos se encargarán De decir Y recordar A la profe Marta Bueno Yo quiero dejar En esta poesía Un recuerdo De alguien Que amo Mucho Que es de mi mamá Y bueno Recién cuando la escuchaba Karina Leer toda esa Preciosidad Y traje Me acordé De esta poesía Permiso Todo menos La remolacha Dijiste Entonces Evoqué Mi infancia El mágico ritual De cocinar A leña O el carbón Mi madre Sus manos De tiempo Removiendo La piel De los garbanzos Uno a uno En su desnudez De invierno Preparándose Para ser ofrendados Al vapor De los años A la ausencia De niños Alrededor Del caldero Las judías Se entregaban Sus extremos Al filo De la nada Escocía sus sueños La rutina Y la vida Pasaba en lontananza Yo Cómplice y testigo De ese horizonte De ollas Y trastos heredados Esperaba Que las remolachas Estuvieran listas Y robaba Unas cuantas Para jugar A ser mujer Un poco En el pómulo Izquierdo Otro En el derecho Menos En los labios Así El pigmento Escarlata Revivía Mis ansias De ser la dueña Del rostro De mi madre La pequeña Se estremece Ante el recuerdo Ya no puedes Regresar Y abrazar A aquella Que escocía Sus sueños Entre trastos Heredados Y vainas De alubias El ritual Terminaba La comida Conjuraba La risa De los hijos La lluvia Se estremecía Afuera Y la niña Con rubores De cuento Esperaba A su amor Escondido Detrás De las artesas Todo Menos La remolacha Dijiste Y te fuiste De a poco Así como El color Entre los labios Del silencio Muchas gracias Gracias Marta Gracias Y retomando El tema De que estamos Viviendo Con esto De la pandemia Quiero leerles Un texto Que hice Que se titula Cuando todo pase Y dice así Cuando todo pase Lloraré Con la fuerza De la derrota Para sacar Los demonios Ocultos Bajo la luz De mi alma Pasarán días Observando El firmamento Azul Y rosa Naranja Y violeta Con la quietud De universo Aún En el ocaso Del día Cuando todo pase Sabré Encontrarme En los vértigos De lluvia Y coraje Que provocaron Los sentimientos Rotos Deseando Sean ausentes Dibujé Porque Dios Porque Dios Nos perdonó Gracias Y realmente Habemos Este Escritores Que Tenemos Algunos talleres Que hemos tomado A través De nuestra Carrera De escritores Por ejemplo Algunos De los presentes No voy a dar Nombres específicos Han estado En el taller De lectura Y escritura De la universidad Veracruzana Del señor Jaime Velázquez Taller Taller de escritura En casa principal De la maestra Úrsula Ramos En la ciudad De Veracruz Están Con nosotros También Escritores Del Golfo De la ciudad De Veracruz Del café Literario Con los Pies en el cielo Argentina Del taller De creación Literaria Casa de cultura Jesús Romero Flores Del distrito federal Y del taller De narrativa Impartido por Mariel Iribe Zenil O sea Nos estamos Dando cuenta Que estamos Preparándonos Día a día Tratando de ser Mejores Tratando de Escribir Y tratando de Que nuestra Poesía Traspase Fronteras Sean todos Felices Porque En el vuelo De las mariposas Que traspasan Fronteras Los libros Son esos Mariposas Abrimos un libro Y es una mariposa Que vuela En la imaginación De cada escritor Que lo hace Es la oruga Nuestro texto Es la oruga Y la mariposa Es la culminación De esa metamorfosis Que va a llegar A cualquier frontera A cualquier lugar Donde podamos Compartirla Y hoy Y hoy Ustedes Han compartido Esos maravillosos Textos Desde poemas Narrativas Cuentos Trabalenguas Como en el caso De Luis Y tantos textos Y tantos textos Maravillosos Que la verdad Es Ha sido Un placer Escucharlos A todos Y no dejemos De soñar No dejemos De soñar Y llevemos Siempre Esa mariposa De la inspiración En alguna época En la soledad De una habitación Encontré En mi cama Unas Alas Transparentes Las puse En un libro Y la anécdota Que tengo Es que cuando Presenté El de La antología México-Argentina Argentina-México Urdimbre De Sol y Águila Alguien lo tomó De mi Lugar Donde estaba yo Haciendo la presentación Y se llevó Mis alas De cristal Muchas gracias A todos ustedes Por habernos Acompañado Esta noche Y Estamos Al pendiente Y un abrazo fraterno A todos Ustedes Gracias Gracias